Director de Transporte Terrestre del Estado Miranda, poniendo todo nuestro equipo en la orden, diciendo que nosotros estamos aquí con la mayor disposición de coordinar, como corresponde, como está en nuestra Constitución. No fue posible que nuestro equipo técnico pasara y conversara con él. Él se negó, solamente dice que puede conversar conmigo, como en efecto lo hicimos, y lo que hicimos fue eso, decirle que nosotros estamos aquí con la mayor disposición de la coordinación. Sabemos que la competencia del puente es una competencia del Gobierno Nacional, porque la misma fue objeto de una reversión en el año 2009 a todos los gobiernos regionales. Nosotros no tenemos competencia directa sobre el puente, pero sí nos incumbe toda la situación que está aquí en el entorno de coordinación. Tenemos una población aislada, porque obviamente el puente comunica a todo este sector y tenemos situaciones particulares que resolver. Y además que el tiempo que tome la reparación del puente, en ese transcurso del tiempo habrá que dar soluciones alternas, coordinar. Bueno, el ingeniero tomó mi teléfono y dice que si hay algo que coordinar, él me va a llamar. Pero lo que nosotros aspirábamos era que hubiese esa posibilidad de coordinación desde ahorita, ya que están todos nuestros equipos técnicos aquí. Como digo, está Infraestructura Miranda, está la Policía Vial, está todo nuestro equipo de seguridad y también el equipo técnico. Y bueno, no fue posible tener esa conversación. El puente está, digamos, tomado militarmente. Solamente pude yo acceder y conversar con él. Pero creo que lo lógico, lo que todos los venezolanos esperamos, es que esa coordinación para resolver un problema que le incumbe a todo nuestro pueblo de aquí de Cúpira y que lo podamos resolver como corresponde, como está en la Constitución, en coordinación. ¿Va a venir el vicepresidente? ¿Va a venir el ministro? ¿Hablaron de eso? Me dice que viene el ministro, pero bueno, yo voy a estar aquí esperando a ver porque sí nos importa mucho coordinar, buscar la solución.